Maestra y política, fue ministra del Interior entre el año 2007 y 2009. En su trayectoria parlamentaria ha trabajado los temas de género, infancia, seguridad ciudadana, nuevas tecnologías y legislación laboral. Actualmente ejerce el cargo de representante nacional del Uruguay por el Frente Amplio, Partido Socialista y es secretaria de comisiones del Parlamento Latinoamericano. Hoy recibimos a Daisy Tourné. Y acá estamos con nuestra amiga Daisy Tourné, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo soy regia, no cuento mucho porque viste que la envidia es gravísima. Entonces digo como dicen todos los uruguayos, ahí voy. Normal, normal, pero divina, estás divina. Estás divina, estás trabajando en el Parlamento, estás trabajando en la campaña electoral. Sí, estoy trabajando en todo. Contame, contame. En todo, mirá, me comí la comisión permanente, maravilloso enero y febrero. Por eso hice poco carnaval. Es verdad, no te vi por el tablado. Pero nosotros tuvimos nuestro tablado con el pasaje de ministros y más ministros. ¡Qué divino cómo pasaron, ministros! ¿Alguno no pasó? Sí, nos quedaron algunos. ¿Alguno vino? Ah, mira, había que llamarlo. Pero no nos dio el tiempo. No nos dio el tiempo, pero... Pero el Frente llamó a uno, a Erlich nos llamó el Frente. A dos llamamos. ¿Hay qué otro? A... ¿Vivienda? No. A Ministerio de Desarrollo. Ah, mirá. Por las políticas sociales. A mí me parecía pertinente, si vos querés, lo que se hizo, en el sentido de que es como un ámbito más distendido, en el cual se puede repasar globalmente la gestión. Es que se podría intituir, por ejemplo, que a mitad de gestión fueran todos los ministros un día a charlar con el Parlamento. A mí los sistemas parlamentaristas me encantan. Nosotros tenemos un fuerte sistema presidencialista. Pero a mí me encanta, por ejemplo, que los señores presidentes vayan y rindan cuentas frente al Parlamento y los parlamentarios le puedan preguntar. Eso a mí me gusta mucho. Pero ese sistema presidencialista y esas cosas son esas cosas que habría que cambiar en el país, que todo el mundo lo dice, pero no lo cambiamos. Lo mismo que el Código Penal, lo mismo que... No me hables que estamos en pleno trabajo a full. ¿Se llegará antes de que termine la legislatura? Nosotros, como diputados, lo queremos terminar así a más tardar en abril. Estuvimos trabajando el miércoles este, metiendo artículos rápidamente, tratando de ponernos de acuerdo. Porque hay que actualizarlo. Sí, es un atraso el Código Penal que tenemos, sí. Sí, es una copia del Código Rocco de 1900. Mussolini total. De otra época. A veces nos negamos a darnos cuenta que el tiempo pasa y que cambiamos. Hay dos cosas que venían en la tan criticada ley de humanización de José Díaz. Y en el cambio del Código Penal, el Código del Proceso, ese es otro monstruo. Y todavía estamos en deuda. Estamos hablando de días, o sea, estamos hablando del primer periodo de Tabaré Vázquez. Exactamente. Y estamos todavía por aprobar, entonces yo qué sé, ¿viste? Es lento, es lento. Está bien, el Parlamento tiene sus tiempos, pero a veces son un poquito extendidos. ¿Y podremos algún día tener una sola cámara o sos partidaria de que existan dos cámaras? Mirá, yo no me gusta el sistema bicameral, pero lo que más me interesa a mí es la representatividad. Entonces yo no sé si no habría que discutir, mantener la representatividad, no cambiar demasiado los números, pero alivianar un poquito los trámites, ¿no? Porque la verdad, lo que tiene de bueno es el sistema bicameral, si funcionara parlamentariamente. Acá entre las cámaras y el Ejecutivo hay un fuerte vínculo, y debe ser así, porque es la banca oficialista. Pero a mí me gustaría un poquitito más de independencia. Un poquitito, un poquitito. La otra vez dábamos unos números que eran bastante complicados, que decían que como un 80% de las leyes aprobadas habían venido del Ejecutivo, no del Legislativo. ¿Vos sabés que yo? Este periodo debo batir récords. Tengo varias leyes que impulsé yo solita. ¿Y del Legislativo? Desde el Legislativo, mirá. La pensión para los hijos e hijas víctimas de violencia doméstica, que la verdad debo de reconocer que en el BPS me dieron terrible mano, y por eso vino un proyecto que había presentado en el 2001, que tiene que ver con la incorporación de las licencias, que trabajamos mucho con las mujeres, que salió ahora. Ah, bien. También con iniciativa del Ejecutivo, porque venimos peleando hace años. El banco de ADN que permite ahora ya la primera utilización del banco y capturaron, recibieron un caso. Ese también fue mío. En eso siempre estuviste metido. Siempre al mango con eso. La ley de armas... ¿Salió? Está en el Senado, compañeros senadores. No se duerman. Vamos a votar. Para que no se archive y tengamos que sacarlo después en el periodo que viene. Otra vez. Pero creo que es un gran logro. Y bueno, otra que presentamos en el 2003 con el asesoramiento del profesor Fernando Garroza, que tiene que ver con el software libre en el Estado. Así que son como cinco proyectos de mi cosecha. Hay que meterse cada tanto en la web, hay que averiguar sobre los parlamentarios que uno votó, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que votaron, qué fue lo que no votaron. Eso es fundamental a veces. Es, es. Pero sos mujer, Daisy. Yo no voy a sacarle el bulto al tema. Dale. Este año, porque además la ley, me enteré después, que es por estas elecciones no más. Nada más. No se animaron. No, no se animaron a mucho los señores. Vamos a hacer una pruebita, dijeron. El poder sigue en manos de los hombres, obviamente, eso no hay ninguna duda. Pero, ¿cómo está la situación de la mujer a todo nivel, de representatividad? Yo creo que de representatividad estamos todavía muy bajos, un 14%, creo, en el Parlamento. Es bajísimo. Cuando hay mujeres con enormes condiciones en todos los partidos políticos. ¿Y qué pasa? No le dan cabida. Y no hay caso. Hay como una... Como que el peso de la cultura hegemónica patriarcal, que no es predominio de los varones, ¿no? No, no, no. Fomentada por ambos sexos. Es una cabecita que está en ambos sexos. Sigue allí. Por un lado, los varones siguen muy apegados a su banca. Y es difícil que digan, bueno, sí. Y sale cualquier tipo de manganeta para tratar de no cumplir con el tema. A eso voy, a eso voy. Porque también hubo un artículo en una revista, en un diario, que nos hablaba de algunos truquitos que se pueden hacer para que la mujer al final no llegue, en realidad, pero que figure en la lista. ¿Qué es eso? Claro, abrir, por ejemplo, más listas de las que estaban. En vez de abrir una, abrir dos o tres. Ah, que encabezadas por hombres. Encabezadas por varones. Y sí, cumplís con la cuota, pero evidentemente va a salir de cabeza de lista. Ajá. Hay Nicky Johnson, la doctora Nicky Johnson, que hace años... Sí, divina. Es una divina y que tú sabes que con un enorme compromiso ha hecho... Con la bancada ha trabajado siempre. Con la bancada bicameral femenina ha trabajado toda la vida. Todo el tiempo. Independientemente del partido al que pertenezca, vigiladora. Es un encanto. Ha hecho un estudio serio y profundo. Ha publicado varios libros que tienen que ver con las mujeres en la política. Y bueno, hizo una alerta de por dónde podían venir las trampitas. ¿Ah, sí? Sí, que salió también una nota en donde ella estaba viendo cómo, justamente, estas formas de hacerle trampitas al solitario, digamos. Lo cual es una macana. Pero hay como una complicidad social, veo yo, a todo esto. Porque hay todavía un retraso muy grande por parte de nosotros, los y las uruguayas, en cuanto a esto de romper con esa cultura tradicional, hegemónica, patriarcal. Que tiene que ser hombres. El poder es para los varones. Y además hay una mirada súper exigente sobre las mujeres. Y una mirada casi benevolente... Con los hombres. Con los hombres, porque bueno, por ejemplo, una legisladora se le mira como viste, si está gorda, si está flaca, si está vieja, si está joven... Si se arregló algo, si se retocó, si se... Si se puso, si se sacó. Si se viste, si se tiñe, si no se tiñe. De los hombres, no. De los hombres, no. No he oído un comentario. Tú los ves entrar regios con sus barrigas allí nadie les dice nada. Es verdad. No hay una crítica que te diga, bueno, ay, está arrugado. Nunca sentimos el gordo este. El gordo. Jamás. O la vieja, o el viejo. El viejo fulano, no. No. Y eso es una actitud en toda la sociedad, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso te decía... Porque no es solo en la política. Lo mismo sucede en el barrio. Sí. Con la familia y con los vecinos. Pasa lo mismo. En internet. Ni que hablar del video este que estuvo circulando de Santa Teresa, que si hubiera sido un hombre era un genio. No pasa nada. Si hubiera sido al revés era un genio, era un macho. Era un macho alfa. Pero era esta chiquilina y bueno. Sí, salió todo lo que salió. No, que no digo que esté bien ni nada. No, no, no. Estoy comparando si hubiera sido... Pero hay una mirada diferente. Si un hombre hubiera salido con la foto como saliste tú, abajo de una ducha, no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. Y hubieran dicho, qué galán, qué galán. Mirá, qué divino. Qué tapín. Pero era una mujer. Y además, cuando, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho, yo tengo mi caractercito y a veces me pongo de mal humor y... Me encanta. Que reconozco que puede ser un defecto. Pero bueno... No, a mí me encanta. Todos los tenemos, ¿viste? Y entonces yo soy una loca. Sí. Si fuera un varón sería... Mirá qué coraje que tengo. Mirá qué coraje. Mirá qué temperamental. Mirá qué temperamental. Mirá qué cosa. Pero vos sos loca. Yo soy una loca. Es verdad. ¿No? Es verdad. O qué destemblada. Ay, qué destemblada. Qué desequilibrio. Es verdad. Es verdad. Yo siempre destaco que además tuviste una línea de trabajo, porque la vi además, concurriendo. Yo vengo de años y vos me conocés. Claro. No estoy vendiendo Paco. No, no, no. Y además, en temáticas específicas, que por eso yo aplaudí y defendí cuando fuiste ministra del Interior, porque siempre trabajaste ese tema a nivel internacional. Fuiste a todos los congresos, estudiaste, lo analizaste, el tema de la tenencia de armas de la seguridad. Y cuando te ponen de ministra, que todos los parlamentarios habían visto ese trabajo, igual, ah, pero es una musca y está loca. Sí, y hace cosas de loca. Y vos decís, pero entonces no vale nada el laburo. Es brutal. Y hay también una onda que tiene que ver con la cultura posmo, que es una cosa light. Entonces hay una persona que puede tener errores. Yo tengo un montón de errores. Todos tenemos. Un montón. He metido la pata cien mil veces. He dicho cosas que no tenía que decir, también. Como todo el mundo, ¿no? El que esté libre de culpas que arroje la primera piedra. Pero entonces toman un gesto equivocado o no, o lo aíslan, lo editan y venden eso, venden chatarra, ¿no? Y pueden destruirte una vida. Y no importa, no tienen ninguna responsabilidad. Sí, sí, sí. Pero no lo digo solo conmigo, ¿no? Yo miraba el caso de la actitud del periodismo con el niño amoroso. Se le falta ni me lo mencioné porque yo puse el grito en el cielo desde el primer día. Yo te escuché. Y comparto absolutamente nada. Es una vergüenza. Pero eso es una actitud. ¿Me entendés? Y nadie es responsable. Vende y bueno, lo usamos. Y después lo tiramos. Porque ya no se habla más, ya no vende más, entonces ya no es tapa, ya no somos solidarios. Ya no se olvidamos. Ya pasó, pic, vértigo. Otro caso te pongo, que se salvó porque tuvo la suerte de patear una pelota, que es este joven que fue jugador de fútbol, que mató a su papá. Bueno, también fue tapa y hablamos de él y supimos de toda su vida y lo escrochamos acá y lo escrochamos acá. Y la declaraba la mamá y declaraba, no, 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 ya no vende más, no está más en ningún lado, ya nos olvidamos. Ya estará tirado ahí en el Viler de Borno, nos acordamos más. Yo siempre digo que si acá resistís dos días de titulares, después socardés de nuevo. Pero claro que sí. Deis y me echan porque el tiempo nos corre, pero ¡te amo! Te amo, me encanta que estés y me encanta que sigas peleando como peleás con ese grupo de mujeres divinas. Vamos arriba. Nosotros nos vamos al tiempo y ya seguimos. Vos sabés que es... Hoy el tiempo está nuboso, lluvias aisladas, la temperatura actual es de 17 grados, la máxima para hoy será de 19. Para mañana sábado, parcialmente soleado, la temperatura mínima a 14 grados, la máxima será de 19. Y el día domingo soleado, la temperatura mínima a 14 grados, la máxima será de 22. Ya te contamos la receta de Marito y no te pierdas al ilusionista cristiano. Enseguida venimos. El mostrador servirá de tablero, cualquiera verá la intención del alcohol.